Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Hoy en el experimento vamos a ver algunos fenómenos físicos de coalescencia, condensación. En el experimento anterior pusimos en el refrigerador una plaquita con chocolate y una plaquita que pusimos a fundir. En el lado izquierdo se ve cuando está fundido y en el lado derecho estamos viendo lo que se obtiene cuando sacamos la plaquita de vidrio del refrigerador. Ahí podemos ver que aparecieron algunos patrones, por lo que pensamos que hay un efecto de cristalización en este sistema. Si vemos con cuidado en el lado derecho, aquí lo estoy ampliando, podemos ver que las gotitas de grasa que subieron, porque tienen menos densidad, en su superficie se están condensando unas gotitas de agua. Podemos ver que están en la superficie porque se encuentran en un segundo plano. En el fondo se encuentra la sedimentación del chocolate. Ahí podemos ver que las gotitas que se condensaron, algunas están juntándose con otras, haciéndose cada vez más grande. Eso es un efecto que conocemos como coalescencia. Ahí estamos enfocando el plano de la sedimentación, es decir, de los pedacitos de chocolate que se fueron hacia el fondo. Podemos ver también que se está descongelando porque las burbujitas de aire que están atrapadas en el hielo están empezando también a liberarse. Aquí ya estamos enfocando nuevamente las gotitas de aceite que están en la parte de arriba. Y estamos haciendo un escaneo sobre la muestra, enfocando y desenfocando en los diferentes planos para ver cómo ocurren los diferentes fenómenos físicos, como los que acabamos de nombrar, coalescencia, condensación, incluso podemos ver aquí algún efecto de la tensión superficial. Cuando toco el microscopio se ve cómo las partículas que están flotando se mueven de una manera muy particular. También podemos ver un poco de difusión de las partículas que se están soltando. Ahí seguimos viendo un efecto de coalescencia en las gotitas de agua. Y pasamos nuevamente al plano de la sedimentación. Es muy interesante cómo aparecen tantos fenómenos físicos en un solo experimento. Podemos ver también que en la parte baja del portaobjeto, es decir, afuera del vidrio, pero en la parte baja también se están condensando algunas gotitas de agua y quedan suspendidas. Ahí de nuevo estamos enfocando hacia arriba y pasamos de nuevo hacia abajo. En un momento vamos a ver también cómo estas gotitas de agua que se condensaron por este efecto, también van a empezar a desaparecer por otro efecto que es la evaporación. Es decir, las gotitas de agua que están ahí, por ejemplo en este caso en la superficie de la gotita esta de grasa del chocolate, también pueden desaparecer por evaporación. Es decir, condensación, las partículas de agua se depositan sobre la superficie fría, pero cuando esta superficie fría se empieza a calentar, entonces las gotitas de agua que se depositaron también se evaporan y se van del material. Ahí podemos ver un poquito el efecto de la tensión superficial al mover el microscopio. tiembla un poquito y se ve como todas las partículas que están suspendidas en el agua vibran por este efecto del movimiento, pero se transmite hacia toda la superficie por el efecto de la tensión superficial del agua. Aquí vamos a seguir observando qué es lo que ocurre con esta gota de grasa del chocolate. Seguro en algún momento va a seguir evaporándose. Ahí se evaporó la gotita que estaba ya depositada sobre la superficie. Ahí se evaporó otra de las gotitas, por allá va otra y poco a poco vamos a ir viendo cómo desaparecen todas estas o la mayor parte de las gotitas que están sobre la superficie de la grasa que está ahí en el agua, que está flotando ahí en la superficie del agua. Cabe recordar aquí que este chocolate no contiene azúcar, es puro cacao molido y también sería interesante ver qué es lo que ocurre con un chocolate que sí tenga. Hay otros tipos de chocolates que también contienen leche, en este caso tampoco contiene leche, es el puro cacao. Aquí vamos a ver otra parte de la muestra en otra región. Podemos ver que está desordenada y también en los diferentes planos podemos ver las partículas que están depositadas en el fondo y las partículas de grasa que están suspendidas ya flotando en la superficie. Podemos ver también un efecto óptico muy interesante debido a que las gotitas de grasa pues tienen una concavidad, digamos están un poquito salidas, tienen una forma un tanto esférica en algunas regiones, pero están achatadas sobre la superficie, eso crea un efecto como de una lente, como si fuera una pequeña lupa microscópica que estamos aprovechando para ver la parte del fondo. Entonces para algunas amplificaciones con esta gotita de aceite incluso en este caso podemos ver que con una amplificación de 10x y aprovechando el aumento que nos está dando la gotita de aceite que ya se enfrió y que ya se puso más, digamos, traslúcida, aunque el índice de refracción es diferente, pues podemos ver incluso hasta el movimiento browniano de las partículas que están en uno de los planos pues más hacia la superficie del vidrio. Esto es interesante, incluso se podría aprovechar cuando no tenemos o no contamos con un microscopio que tenga amplificaciones, digamos, de 40x o 100x, que es en donde ya podemos ver el movimiento browniano con mucho mejor amplificación. Sería algo que podríamos explorar en algún momento. Entonces, bueno, la idea de todas estas experiencias es recopilar los diferentes fenómenos físicos que ocurren en sistemas incluso pues caseros, sencillos, que podemos hacer en nuestras propias casas. Recuerden que también aquí arriba voy a poner el microscopio portable que pueden hacer ustedes con sus propios teléfonos celulares o tabletas en donde valdría la pena repetir alguna de estas experiencias. En este caso, aún no lo hago, entonces podría ser un experimento interesante repetirlo con el microscopio portable, con el teléfono celular o con las diferentes opciones que hemos discutido en los talleres en donde podemos utilizar algunas lentes de los láseres o de algún otro artefacto óptico de donde ustedes puedan obtenerlas. Incluso si obtienen algún microscopio que ya no funcione, se puede quitar los objetivos, los oculares, los diafragmas y los condensadores para poder armar un microscopio con las cámaras de los celulares. Y bueno, aquí los dejo con unas imágenes finales del chocolate. Y espero que les haya gustado este último experimento. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego.